Este domingo nos va a acompañar muy bien el tiempo, se esperan unos 20, 22 grados de temperatura, así que está todo en condiciones de poder recibir, entendemos, a más de 25.000, 30.000 personas que nos van a venir a acompañar este fin de semana. ¿Y de qué van a poder estar disfrutando? Como lo veníamos anunciando, vamos a tener más de 40 peloteros inflables, más de 20 propuestas de Kermés, de Juego de Kermés, con pequeños premios que se le van a dar también a aquellos que puedan acertar al juego, con Deportes, que es una nueva inclusión, tenemos actividades deportivas, recreativas, que no lo hubo en los otros cuatro años, o sea, por ejemplo, a ver, básquet 3x3 familiar, la familia va a poder ir a jugar al básquet 3x3 con premios muy interesantes que hemos conseguido de algunos auspiciantes, por ejemplo, dos cenas en un restaurante, dos desayunos, o cuatro en el caso de la familia. También vamos a tener unos 25, 30 puestos de artesanos, que también es algo novedoso, que se le suma a la fiesta del Día del Niño. Y bueno, la parte de cultura, sobre todo de musicales, vamos a estar cubiertos casi de las 13.30, 14 horas, hasta las 17.30. Va a estar la banda La Policía en su formato cover. Van a estar una pareja, una dupla que va a cantar. Después va a estar este muchacho que canta como mariachi. Después van a haber los grupos de danzas urbanas. Y después Jayce y John, que son los que terminan terminando el evento. Así que la verdad que muy cubiertos de la parte recreativa, deportiva, cultural. También con propuestas culturales, la gente de cultura va a traer para pintar, para hacer cosas de títer. Así que la verdad que, nada, son más de 100 atracciones las que se han logrado juntar. El tránsito va a estar cortado, que no se va a poder llegar con autos. Bueno, acá se va a cortar en el Paseo de los Olímpicos. Y la colectora, que es el Pablo VI, acá para que lo identifiquen, nadie va a poder ingresar para la zona del Parque Ferreira. También en la intersección de Alfonsín y Paseo de los Olímpicos, que es el albergue municipal. Y abajo del puente, digamos. En todo este triángulo va a estar el acceso totalmente restringido, porque queremos que la familia pueda caminar y acercarse de manera tranquila, y que no esté pensando que por ahí andan un auto, una moto o algún vehículo. Así que está todo previsto con la gente de tránsito para que así sea. Bien, Marcelo. ¿Van a estar habilitados también los baños de estos espacios? Sí, la verdad que este año también lo que le sumamos son los espacios municipales, con los baños de Cabeco, del Quimey, del Cayetano Arias, de la oficina de turismo que tenemos acá al lado, más los baños químicos que van a haber, así que fortalecemos un poco lo que tiene que ver con los sanitarios. Lo mismo con van a poder acercarse de distintos barrios con colectivos. Sí, la propuesta de los colectivos también. Ya eso está coordinado con Pablo, que es un colaborador que lo viene haciendo los cuatro años anteriores, más que acompañado este fin de semana. Bien, reiteramos la invitación. ¿A qué hora comienza? El domingo a partir de las 13.30 ya van a estar todas las actividades en funcionamiento, hasta las 17.30 que es el último espectáculo. Así que nada, esperamos a toda la familia con muchísimos regalos y premios para todos.